Es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales, nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir al dimes y diretes al Senado? No, 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 que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales, o sea, por qué, además del sueldo, tantas prestaciones. ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan? Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco? ¿Por qué nunca?